¿Por qué, Armando? Porque no puede cumplir otro día. El de marzo. Cumple en abril. Cumple el febrero, el 28, el 29. Sé mi siesto, si tú quieres. Pero no, tenía que conseguirme un novio que cumpliera el 14 de febrero. ¡Coño a la madre! Ni siquiera el 14 tengo protagonismo yo. Estamos en febrero, el mes del amor y la amistad. ¡Ay, le damos un episodio de eso! ¡Ay, mira! ¡Qué casualidad! ¡El otro episodio! Podemos hacerlo de eso. Sí. Me gusta. ¿Y si invitamos a nuestros amorcitos? Puede ser. Yo creo que tengo un buen tema para introducir. ¿Cuál? Un buen insight. ¿Cuál? Que, marico, o sea, decir como que cada vez se nos hace un poquito más difícil, como que conseguir un tema para el podcast, porque nuestro público es complicado. Sí. O sea, como que confesémoslo. Tipo, no sé, es como, es raro porque a veces subimos un video como hablando de Uruguay, ¿sabes? O de algo que a nosotros nos parece Uruguay y le va súper bien y lo súper apoyan, por ejemplo. Sí. Y después hacemos otro video referente al mismo tema, porque a la gente le gusta que hablemos de Uruguay, como por ejemplo el de la historia, y no le va tan bien. ¿Me explico? Entonces es como que son un poquito indescifrables. O por ejemplo, hablamos de otra cosa que no sea Uruguay y al episodio le va muy mal. Pero nosotros vamos a, o sea, es nuestro proceso y simplemente tenemos que, creo que continuar así. Tú y yo lo hemos hablado antes, como que, ¿qué hacemos? ¿Por dónde conducimos el podcast? Exacto. Es complicado. Y también mi primo, por cierto, lo nombro aquí, mi primo me dijo que no me veía porque era muy local. Claro. Es que, ¿saben qué es difícil? Cuando uno como que quiere tener este tipo de proyectos o hacer, no sé, desempeñarse en algo en internet o generar contenido, es bastante difícil el tema del nicho, ¿sabes? Es como que buscarte que tu nicho, que tu nicho, que tu gente, a quien le hablas, busca tu público. Y no sé, yo siento que yo también por las cosas que yo consumo, los podcasts que consumo, las cosas que consumo, soy muy variada. Entonces es como que... Yo también. Y la gente a la que consumo también es muy variada. Es como que un día lo puedo escuchar hablando de historia, un día lo puedo escuchar hablando de actualidad. Me gusta mucho eso. Yo soy una persona que siento que se aburre muy rápido de cosas que siempre van por el mismo lado, ¿sabes? Sí, sí. Entonces como que, como yo soy así, consumo ese tipo de contenido. Pero es muy difícil realmente como que, bueno, dirigir o saber para dónde va el podcast como tal, ¿no? Sí. Yo creo que ahora nos sentimos así justamente por eso, por lo que tú dices. Porque, bueno, nada, como que si hacemos un episodio que hable de algo en específico de Uruguay, va para arriba. Claro. Y si no, va para abajo. Literal. O sea, queda un poquito más abajo del medio. Y nada, o sea, yo lo que pienso es que mientras... Yo sé que nosotros queremos lograr cosas con esto y que en verdad estamos bastante ilusionadas con este proyecto de nosotras. Bueno, pero nada, creo que es un proceso que tenemos que... Un proceso que tenemos que vivir. O sea, tú dices que así es, digamos, los pasos a seguir. Sí. Es como que un camino que tenemos que transitar. Sí. Para poder llegar a donde queremos llegar y tipo estar cómodos con lo que estamos haciendo en este momento. Yo sé lo que sí. Y también siento que... Bueno, que capaz sí se pueden hacer otras cosas porque obviamente que para todo hay como pasos a seguir. Reglas y todo. Pero también siento que mientras tú y yo lo disfrutemos y nos guste. Claro. Por consecuencia le va a ir bien al podcast y a lo que nosotros queremos. ¿Me entiendes? Claro, sí. Yo a veces digo, o sea, no me enfoco tanto en, bueno, cómo le fue o cómo no le fue. Porque, por ejemplo, el episodio de la historia de Uruguay. Siento que tuvo muy buenos comentarios. A la gente como que genuinamente le gustó porque dijeron como que qué bueno este episodio. No sé qué, no sé cuánto. Yo me lo disfruté un montón. Creo que tú también. Sí, a mí me encantó. Con temas de la investigación, de todo y el momento de hacer el episodio y de debatir esas ideas o de compartir lo que habíamos investigado, como que la pasamos bien también. Pero eso a veces no se refleja en número. Sí. Entonces uno tiende a tener esa confusión de, bueno, pero si yo lo disfruté, si pensé que había quedado muy bien el episodio y no la termina yendo tan bien como uno quiere que le vaya, pero en realidad no es, como que no es relativo. No es algo que se pueda medir con los números de las vistas. Básicamente, porque yo escuchaba el otro día, no sé quién era, que decía que como que crear contenido es la cosa como menos valorada o menos pagada como debería, porque en realidad es un montón de esfuerzo, más allá de que tú lo disfrutes o todo, lo que lleva la edición, lo que lleva el tener las ideas y saber de qué lo vas a hacer. Es un montón de sí, de esfuerzo y a veces no tiene los resultados que uno quisiera, ¿no? Yo en esos días, bueno, es que claro, estamos como en la misma onda porque obviamente, vuelvo y repito, es nuestro proyecto y estamos pendientes de lo que hacemos, de lo que hicimos y luego cómo le fue al video o equi, ¿no? Y estaba viendo que eso, pues que lo que estamos hablando básicamente y estaba también viendo esos tips para la gente que capaz nos está viendo y nada, y está también en este proceso y en este mundo que tenemos que escuchar bastante, por ejemplo, las sugerencias de YouTube. Viste que a nosotros YouTube nos da el recap semanal, las sugerencias y todo. Y también creo que también un poquito de nosotros hacemos lo que nos da la gana. Sí. Entonces un poquito también de los resultados es porque nosotros hacemos lo que nos da la gana. Claro, pero es que es una mezcla de todo porque si te pones a ver es como que, bueno, YouTube te da sugerencias y te muestra como que esas personas que, como que le está yendo bien por los videos que hacen o que tu público también está mirando lo mismo, como para que, como que vayas por ahí. Pero es como que, ajá, y si yo no quiero ir por ahí, ¿me entiendes? O si yo no quiero hacer nada parecido ni siquiera a lo que está haciendo esa persona. Ahora estaba escuchando el podcast de Escuela de Nada que invitaron a unas chicas, a tres chicas y cada una de ellas tiene un podcast con sus compañeras de podcast, pero las invitaron puntualmente ellas tres. ¿Quiénes son? Porque no lo vi. Eugenia, de Enimela Díllez y dos chamas que primera vez que las veo no las conozco. Yo vi una foto de Eugenia así como con un selfie con otras dos chicas. Exacto, eran ellas. Y bueno, las chicas tienen un podcast bien de nicho, o sea, bien de que hablan cosas de chicas, o sea, es como que experiencias de novios, todo ese tipo de cosas. Y las carajas... Las carajas, marico, desde el día uno, así como que se fueron súper viral, porque siempre como que son bien específicas, ¿sabes? Como que siempre hablan de eso, siempre sus episodios son de eso, todo lo que relaciona a eso, ¿no? Porque no es un solo tema, son muchos temas que abarcan una misma situación. Y justamente como que estaba reflexionando yo misma mientras veía el episodio y digo, claro, o sea, no me pasa, ¿sabes? No me pasa porque tampoco siento que hay algo de lo que yo siempre quisiera hablar. Es muy raro, es un sentimiento raro. Pero es que eso lo hemos hablado, creo que tú y yo, y estamos claras como que no nos queremos enfocar en una sola cosa. Meter, exacto. Porque básicamente empezó como una charla que hacíamos tú y yo, y dijimos, bueno, pero vamos a hacer esto como contenido, básicamente. Sí. Bueno, en realidad, lo que te iba a decir anteriormente, y se me olvidó en el camino, y ahora me estoy acordando, es que nosotros a veces también nos damos bastante duro, o sea, somos como que bastante exigentes, y en vez de aplaudirnos y como que resaltar las cosas buenas, somos bastante, sí, autocríticos, y decimos, y vemos lo que nos falta y lo que estamos haciendo más. Porque nos damos para atrás. Exacto. En vez de darnos para atrás. Sí, porque, bueno, tú y yo sabemos el esfuerzo que tiene hacer esto, que parece capaz, algunas personas pensarán, no, nada, bueno, estoy viendo un video que eso se graba, o qué sé yo, con un celular y ya. No, o sea, requiere... Unas estúpidas ahí hablando. Requiere de un esfuerzo, requiere de un tema que tenemos que tocar, si hay que investigar, hay que investigar. Requiere de tiempo. Requiere de tiempo, que es lo que uno básicamente no tiene. Porque, por ejemplo, hoy estábamos grabando, Rosana trabajó hasta las 7 de la noche, yo trabajé hasta las 6 y 30, y bueno, nada, requiere también... Nos estamos quedando dormidas. Requiere también de, bueno, de cosas que uno tiene que tener, ya logramos, por ejemplo, tener la luz, que era lo que queríamos para poder grabar en la noche, porque básicamente antes grabamos en el día, que es un domingo en la mañana y nada, o sea, siento que estamos bien. Hemos ido paso a paso. Siento que íbamos paso a paso, no tenemos ni un año con el podcast y tenemos videos de 8.000, de 7.000 y bueno, obviamente quisiéramos más, pero... Sí, pero como tú dices, quizás es parte del proceso y parte del camino, y creo que también es como cuestión de disfrutárselo, ¿no? Sí. A veces es difícil entre la rutina y entre todas las cosas como que de verdad aprender a disfrutarte esas cosas, porque para que no las termines viendo como mismo un trabajo, sino que sea algo que realmente influye y que realmente te haga, de ese momento que lo estás viviendo, algo lindo, pues como lo ha sido hasta ahora, ¿no? Yo siento que, bueno, nosotros vinimos aquí el día de hoy a hablar de otra cosa, pero este tema estuvo, o sea, está bastante interesante, o sea, ahondar en eso, y yo quisiera que tú, como nuestro seguidor fiel que nos ves cada domingo que subimos un episodio, y bueno, los días que no han sido domingo que nos hemos pelado, también nos ves, nos digas, o sea, ¿cómo nos ves a nosotras si haciendo algo, literalmente, que nos dé la gana, o sea, hablar de cualquier cosa que nos dé la gana, y tú vas a estar ahí, obviamente, para vernos y para apoyarnos, o si quieres que esto sea bien de nicho, como, por ejemplo, lo hemos hecho hasta ahora, en los últimos videos, de hablar de cosas como Uruguay, que sabemos que nuestro público mayoritariamente es uruguayo y que le gusta, porque lo hemos visto, perdón, en los resultados, que hagamos episodios de Uruguay, entonces yo creo que déjanos en los comentarios lo que tú opinas, ¿no? Sí, y bueno, de esta manera podemos dar inicio a el episodio de SuperCobar. Sí, sí, qué manera, qué manera, qué manera, qué manera, bueno, nosotros somos así, ustedes saben que nos dejan un ratito hablando de cualquier cosa y nos vamos por las ramas y nunca terminamos. Eso también, o sea, una presión, me dio mucha risa en los comentarios del blog, del último blog que subimos, porque, bueno, puso como que, terminó, empezó y ya terminó, es que sí, ni cinco minutos duró, y que apareció una propaganda, y, bueno, es la exigencia, vale, y hay personas que me han dicho como que, no, no lo veo porque es muy largo, entonces es como que, claro, es que es muy difícil complacer a todo el mundo, ¿me entiendes? Hay gente que piensa que somos unas estúpidas, unas, ¿cómo qué? Super pelotudas. Ay, más nunca comentó unas super pelotudas, y hay gente que piensa que, coño, que los entretenemos, que les gusta nuestra charla. A ver, de verdad que a mí me encantan como que las personas que comentan siempre, hay un señor, creo que se llama José, que siempre le pone un poco de mates y nos dice, vamos arriba, botija, no sé qué, esos comentarios me encantan. No, a mí me encanta leer los comentarios, de verdad, soy fan de leer los comentarios. ¿Qué me vas a decir? Que el otro día me dio el aventón, me dio la cola, como decimos nosotros, una clienta de mi trabajo, que ella es super joven, yo me la llevo demasiado bien con ella, cada vez que va a comprar, duramos como dos horas hablando, y me la encontré, porque fui a hacerme las uñas con una amiga, y justo ella me dio el aventón hasta que esté a la casa. Y me dice, me quedé mirando tus videos el otro día, pero no sabes la vergüenza que a mí me dio, porque, o sea, sentí mucho cringe, ¿sabes? Claro, claro. O sea, sentí mucho cringe porque es una persona muy cercana a mí, con la que tengo una relación netamente laboral, o sea, que si hablamos de la vida y de lo que sea, pero si es una relación netamente laboral, y que me ha dicho que paso rato, rato, rato mirando mis videos, me digo, super cringe. Y bueno, Sofí, si estás viendo esto, mamá, salte del video. No, mentira. Pero claro, por otro lado digo, ¿pero por qué? Ella me conoce, ella sabe cómo soy, ¿sabes? Pero a uno le entra esa como, no sé si es inseguridad o qué, que las personas como que más te conocen, o sea, del trabajo quizá, te genere como un poquito de vergüenza. Pues le tengo que contar a Valeria que me sentí así, pero después fue como que, bueno, gracias por ver mi video, obviamente, y listo. Está bien, me gustó. Pero a mí me pasó, o sea, no me ha pasado, me pasó solo una vez, con algo parecido, con una persona que fue a la tienda, y las veces que me han dicho como algo, es que, ay, yo te vi mi video de Armando, yo, yo te vi, y yo me emociono, el podcast, y que, en el video de Armando, y yo, no jodas, no jodas, no jodas, chico. Y en estos días, bueno, que yo creo que te conté, uno me dice que, el podcast, super copa, y yo me sentí, tú sabes que yo soy, a mí no me da pena nada, yo me puedo hacer, poner a hacer twerk en la 18 de julio. Sí, sí, está loca. Y me dio una, me dio una vergüenza, yo no sé, y que, es raro, me sentí, super raro. Es un sentimiento raro. Mira lo que nos dijo María Elisa, ella me escribió por Instagram, pero no fue por, o sea, no fue por YouTube. Me dijo lo siguiente, mira, chica, soy uruguaya y vivo en Argentina desde los 12 años, me encantan sus videos, dan la sensación de estar hablando con amigas, son muy simpáticas y trabajadoras, les deseo lo mejor. Yo le respondí el mensaje, y bueno, nuevamente me volvió a responder, diciéndome eso, como que, el escuchar el podcast, ella la hace sentir como que está, como que súper cerca, como que se divierte, también le gusta la manera en la que hablamos, y todo eso, y bueno, nada, son las cositas que, porque, por las que básicamente trabajamos. Claro, exactamente, porque realmente lo hacemos bastante fluido, bastante natural, a veces yo creo que nosotras mismas, como dice Valeria, nos damos muy duro con el tobo, y es como, como que tratamos de encasillarnos quizá en algo, y de verdad, creo que, nos lo dijo el otro día, creo que fue Fé, un amigo de nosotros que estuvo invitado en el podcast también. Vayan a ver, creo que fue el segundo episodio. Creo que sí. El tercero, el segundo, el tercero. Que nos dijo que nosotras fluimos mejor, cuando es 100% genuino y 100% orgánico, y es así, ¿sabes? Sí. Literalmente así, que no quiere decir que los episodios no lo han sido, el 90% de los episodios lo han sido. Sí, más bien nos pasamos. Claro, pero a veces es como queremos dar así como, no sé, algo más de seriedad o algo más de algo, y es como que sabemos que nos funciona de la otra manera, totalmente, porque somos unas locas. Ahí está, lo dije, se tenía que decir y se dijo, vale. Y sí, totalmente. Es más, este episodio no iba a ser de, creo que ya llevamos como 20 minutos hablando, y no iba a ser de todo esto. O sea, debemos hablar como que de otras cosas, de cosas que nos habían llamado la atención en la semana, y mira, ya hemos hablado de un montón de cosas más que bueno. Bueno, Madre, lo que vinimos, ¿qué tenías para decirme esta semana? Bueno, yo tengo un tema que estuve viendo en TikTok, que la vaina se volvió burda de viral, me imagino que ustedes también lo vieron, y si no, bueno, vivimos en una burbuja, los que no. Porque creo que no, Valeria. Que, bueno, salieron unos científicos a decir en una televisión, realmente, a decir, decir en una televisión, me voy a exagero, ¿sabes? Como yo le meto, yo le meto sazón a la noticia para que la gente no se me aburra. Está montándole a la mesa, topo, topo, topo. Sí, eso ha sonado horrible, perdón. Bueno, salieron a decir que el mundo, al parecer, se acaba en el 2036, comadre. O sea, que tenemos unos 12 añitos, si mis cálculos no me falen. O sea, yo a esa edad voy a tener 29 años, en el 2036. ¿Qué es eso? Marico, mi cara, ¿qué sí qué? ¿De verdad? ¿Y yo cuántos tengo? Yo voy a tener 36 porque yo voy con los años, comadre. Yo también. Si es 2036, yo tendré 36. No, no sé tu cara, Quique. Marico, literal, fue muy genuina y quista. ¿Qué cuenta sacó? Bueno, X. El tema es que, bueno, la gente lloró. Bueno, la gente hizo drama contando esa noticia porque los bichos están 100% seguros. ¿Pero quiénes son? ¿Quiénes son esos bichos? Bueno, son unos científicos. John Ann, creo que es un... No sé si es coreano. Yo no te tengo los datos completos. Yo lo que sé es un chisme y un rumor de TikTok que, bueno, sí, pasaron los clips de la vaina de la noticia y son científicos arrechos. Pues, o sea, es una gente, no es el que... No, el loco de la esquina. ¿Qué significa arrecho? Tratándose porque nuestro público es uruguayo. No, científicos arrechos. Gente que estudió. Gente que tiene título. Entonces, bueno, dicen eso, pues que por muchas razones obviamente nos enfrentamos a catástrofes climáticas bastante fuertes por los cambios climáticos y que, bueno, nos queda poco tiempo, comadre. Entonces, yo venía hoy en el autobús viendo eso y reflexionando y digo, coño, no se te ocurra tener un hijo. Porque si tú tienes un hijo ahorita... Yo qué quería tener un hijo. El carajito va a tener 10 años o 12 años cuando esté acabándose el mundo y uno no quiere eso, ¿me entiendes? ¿Y tú no te acuerdas cuando se iba a acabar el mundo en el 2012? Sí. Eso marcó un antes y un después en mi vida, comadre. Porque yo tenía 12 años y yo vi... Ah, pero tú vas con todos los fines del mundo. Marica, ¿viste? No, es que yo no es que vaya con los fines del mundo es que yo vi con los años, comadre. No, es que yo casi que nací en el 2000. Claro. Y yo me acuerdo, marico, que yo no podía ver esa película porque era para mayores como de 14. Y yo tenía 12. Entonces, yo la tuve que ver un tiempito después que salió en mi casa. Y todo el mundo ya había dicho, coño, esta película es richísima, ¿qué tal? Yo no me acuerdo. O sea, que era como desastre natural. O sea, a mí no me gustó tanto. Fue como un arca de Noé. Habían unos que se montaban y unos que no se podían montar porque no tenían real. ¡Oh! ¡Ay, qué facturado! ¡Ay, qué facturado! O sea, los pobres se mueren. El mundo es cruel hasta en el final del mundo porque tú tienes que tener billullo para poder salvarte el billullo. ¡Traduces billullo, hermana! ¡Traduces billullo! Coño, pero este episodio está muy benéco, ¿vale? ¡Billullo, plata! ¡Dinero, mole! ¡Mani, mani, mani, mani! Pero sí, o sea, es una locura. La gente dice, mira, la gente está con muchas teorías conspirativas, que no, que Mark Zuckerberg se está haciendo una casa, un búnker, que los animales nos están queriendo decir algo porque los animales se están volviendo como locos, que las aves, que los pescados, que las cosas. Entonces es como que, bueno, va a pasar una vaina y no estamos enterados. Sí, o sea, yo creo que básicamente, bueno, si hay un montón de teorías conspirativas que tú te pones a analizar, a mí mismo quedas loco y te da miedo. Pero sí, obviamente que hay un cambio climático heavy por toda la contaminación que hemos producido básicamente nosotros. Sí, no, bueno, yo fui, cuando fui a Colonia, la última vez, había como una cosa de peces, como un acuario, una cosa de peces. Y tenía como en la entrada los años que tardaban las cosas en descomponerse. Ok. Marico, o sea, esto me voló, te lo juro, yo le tomé una foto, la voy a buscar y la voy a poner aquí. Me voló la cabeza para que se la huele a ustedes también. La vaina que sí, el plástico, marico, 4 mil millones de años. Sí, chico. Y así que, bueno, uno compra un refresco y un agua todos los días. O sea, literal, estamos escoñetando el planeta mal. Sí. Y unas vainas absurdas. O sea, que si el cuero, no sé, 50 años, 100 años y todo lo desglosaba así por cosas. Y digo, qué fuerte. Sí, está muy fuerte. Pero bueno, capaz podemos hacer otro episodio de eso. Me voy a poner a ver todos los episodios porque yo no sé cuántas veces yo digo esto. Sí. Ella siempre dice esto. ¿Cuál es un episodio de esto? Y digo, bueno, esto te da un buen tema. No, ya lo hicimos. Pero bueno, así son de nosotras. Pero a mí me había tiempo que no me reían. Mira, yo te voy a decir una vaina. Porque todos los días me río. Yo no sé, ¿tú ves el podcast de Sacha? Obvio. Marico. El último no lo he visto porque esta semana yo no tengo tiempo. Porque esta semana estaba complicada. Yo estoy ahorita en knockout. Menos mal vino carnaval, hermano, porque yo necesitaba días de descanso porque esta mente no puede más. Pero, restrúgamelo, bajé la cara. O sea, restrújamelo. ¡Trabajé! ¡Eso restrígamelo! ¿Y qué restrújamelo? No sé ni qué dijo la... Ya, mamá, hoy todos los clientes, no, que cerramos lunes y martes, que no sé qué. Y yo como que, que veía tanto. Pero yo llegué hoy así, como el meme de la niñita. Yo trabajo mañana, trabajo el lunes, trabajo el martes, trabajo siempre. Ay, coño, no. Yo necesito. Y es como que, y otra cosa, viste. Yo veo como la gente así, la gente se está disfrutando del verano. Veo la gente en la playa, que sé en Periápolis, que sé en no sé dónde, que sé en Punta del Este. Y yo ahí en Uruguay con ejido. Con el chingo. Me está dando dirección, comadre. No debe dirección. Que después le llegan allá los fans. Comadre, me hacen un pito. Ahí le pongo. No escucharon la dirección ustedes. De verdad, se lo voy a poner. Pero sí, yo siento que, bueno, es que uno no puede dejarte trabajar, comadre. No, no. De dónde viene la plata. Yo digo así, pero yo trabajo feliz, normal. Con 30. Claro. No deprimida. No. Como el episodio pasado. Si no lo vieron, vayan. Estuvo muy bueno. Me gustó. Me gustaron mucho los comentarios. A mí me encantó. A mí me encantan todos nuestros episodios. Para que te voy a mentir. A mí me encantan. No, verdad, este episodio fue full sonido de mesa. Con yo, si yo, este audio hay que revisarlo porque uno no sabe cómo quedó. Disculpen. No, es que creo que la patica de abajo se le desenroscó. Entonces, hay una que está medio ahí bailando. Entonces, por eso, cada movimiento que hacemos suena a la mesa. Ahí la estamos teniendo. Bueno, comadre. No sé. Creo que podemos dar finalizado este podcast. Fue un episodio express. Fue súper loco. Variado, loco. No sé qué hablamos. Y en realidad, les digo una cosa. De verdad. Nosotros venimos aquí a hablar del cambio climático. Y duramos dos minutos hablando del cambio climático. Y todo el resto del episodio. O sea, dejamos de sacar nuestras emociones a flor de piel. Comadre, estamos en febrero, el mes del amor y la amistad. Ay, ya hacemos un episodio de eso. Ay, mira, qué casualidad. El otro episodio, podemos hacerlo de eso. Sí. Me gusta. Y si invitamos a nuestros amorcitos. Puede ser. Ay, puede ser. Puede ser, puede ser. Yo tengo un tema. ¿Cuál? Porque yo todavía, yo estoy arrecha con la vida. ¿Por qué? Porque el canto... Con la vida. Claro. Porque Armando... Chimbo, ya sé qué vas a decir. Porque Armando... ¿Es chimbo yo o chimbo lo que me pasa? Lo que te pasó. Ok. Porque Armando, ¿por qué no puede cumplir otro día? El de marzo. Cumple en abril. Claro. Cumple el febrero, el 28, el 29. Se me hiciesto, si tú quieres. Pero no, tenía que cumplir, tenía que conseguirme un novio que cumpliera el 14 de febrero. Coño a la madre, ni siquiera el 14 tengo protagonismo yo. O sea, porque él es su cumpleaños. Entonces hay que picarle la torta. Es como el 14, ¿no? Sí. Es como el 14. Ah, pues llevo una amiga que cumple el 13. Entonces es como que mata. Es como que cumplieras el año 14. No, pero yo hubiese preferido que cumpliera el 13 porque coño, te doy tu regalo y mañana soy yo. Ay, mejor, le tengo que dar regalo el 14. Y yo es como que bueno, ese día es más popular él, coño la madre. Pero bueno, así llegó, pues no podemos hacer nada. Dejen en los comentarios, ¿verdad? Si quieren que traigamos a... A los amorcitos. A los amores. Me da risa el que iba a decir, comadre, eso es un día solo... Todos los días al año son 14 de febrero. Exacto, es netamente comercial. Todos los días puedes celebrar el amor. Pero igual, vale. Y la amistad. Ok. No, pero bueno, comadre, es una realidad. O sea, yo sé, a mí me gusta el 14 de febrero. No, a mí también, a mí me gusta. Hay gente que... Ay, qué estúpido. Claro, yo tengo mi plan. No voy a comprar regalos porque ahorita estoy en modo ahorro porque tengo por ahí unos proyecticos, una cosa que quiero alcanzar. Así que estoy... Ok. Entonces, no voy a dar regalos. Bueno, voy a dar un regalo. ¡Otro regalo, pues! Estamos muy... Mira, este episodio bajó la calidad hace rato, vale. Disculpen, disculpen. Pero voy a comer... Ay, ¿qué voy a comer? Si armando cumpleaños. ¿Ves? Que la caga todo. Porque entonces, claro, ellos no se pueden ir de esta romántica porque hay que contar el cumpleaños. No, comadre, yo ese día no vengo. No, ya Enrique y Ivana me dijeron que tampoco venían. Porque tenían que trabajar más. No, reunimos el sábado. Cae miércoles. Pero no, bueno. No tocó. Bueno, comadre, este... Yo creo que ya damos por finalizado. Recuerden, por favor, suscribirse, comentar, darle like y lo más importante, compartir. Chamani, mi mamá comparte los episodios. Nadie, vale. Yo le digo, mi mamá, que esto es bueno. Lo compartiste, no lo compartiste. Claro. ¿Le dijiste a mi tía que lo viera? No. No le dijiste. Entonces, vaya y véalo. Y dígale a los demás que lo vean también. Por favor. Y dejan sus comentarios. Denos amor. Bueno, si quieren dejar odio, dejen... También, es aceptado. Pero dejen algo. No te vayas de este episodio sin dejar a alguien de casillita. Los queremos mucho. Hasta la próxima. Chao.